Y la Semana Mundial de la Lactancia Materna se inicia este lunes en más de 170 países del planeta. La celebración enfatizará en el apoyo a las madres que lactan y en la labor educativa para fomentar esa importante práctica. Especialistas del Ministerio de Salud Pública y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, insisten en la necesidad de promover la lactancia materna como vía para mejorar la salud de los bebés. Desde este primero de agosto y hasta el próximo día 7, se promueve una lactancia materna responsable. En conferencia de prensa, Mercedes Esquivel Laurucique, miembro de honor de la Sociedad Cubana de Pediatría, señaló que comenzar a lactar en la primera hora después del nacimiento es uno de los factores que influye en la prevención de varias enfermedades. En una conferencia con motivo de la fecha, la también fundadora del Grupo de Trabajo Nacional dijo que otros elementos son determinantes en la satisfacción de la madre con el crecimiento de su hijo y el peso del niño al nacer. Por su parte, Odalis Rodríguez Martínez, del UNICEF, manifestó la preocupación por los resultados que indican la necesidad de un mayor apoyo a las madres que lactan por parte de las familias, los centros laborales y la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!